Música Ya hace como 30 años, así que nada, feliz de haber hecho un recorrido de tantos años con la banda, grabar discos, desviajar, la verdad que fue, que es algo increíble porque desde Pibes nos propusimos tener una banda, ir para adelante, aprender a hacer canciones, grabar discos y por suerte lo pudimos lograr y lo podemos mantener ya hace más de 30 años. Yo creo que son las ganas de seguir yendo para adelante desde el principio, desde que entró la banda, yo fui el último a entrar en el noventa y, fin del noventa y nueve. Y bueno, al día de hoy, no sé si es una virtud, si es una habilidad, creo que las ganas de seguir aprendiendo y de seguir, de tratar siempre de ser buena persona con mis compañeros, que somos familia, creo que ahí está la cosa. La búsqueda del sonido. Siempre escuchamos la misma música, somos una banda de rock clásico y quizás el sonido lo fuimos encontrando con los años, o a partir del cuarto disco empezamos a tener un sonido más, que nos identificaba a nosotros. Creo que va por ahí. Y nada, al día de hoy tenemos nuestro audio y nuestro sonido, pero seguimos tratando de aprender y de investigar lo mejor de nosotros mismos como banda. Y mejorar, yo creo que todos los días intento mejorar. Cuando recién arrancamos y grabamos los primeros discos, no sabíamos tocar ni con metrónomo, ensayábamos así, los primeros discos están grabados de ensayar muchas horas. Con los años fuimos aprendiendo adentro de un estudio de grabación. Y eso también nos llevó a que mejoremos todos. En la bata es un instrumento que le tenés que dedicar un montón de horas, como cualquier instrumento, ¿no? Pero a medida que fueron pasando los discos, yo como batero fui aprendiendo un montón de cosas que al día de hoy las utilizo como herramientas, pero a la misma vez sigo estudiando y perfeccionando para tratar por lo menos de mantener lo que uno aprende. A mí siempre me gustó más tocar en vivo. Si bien ya hemos grabado muchos discos, ya grabé muchos discos con la banda, hoy disfruto estar en un estudio, pero creo que el picante está en tocar en vivo. Es lo que más me gusta a mí. Y antes de tocar, una hora antes más o menos, hago ejercicio de calentamiento con un pa de goma de práctica. Y nada, y ahí siempre uno está nervioso antes de tocar, no importa el show que sea, por lo menos me dé lo que me pasa a mí. Y eso es lo que me contagia la adrenalina, de subirme y de dar todo lo mejor. Fue un proceso... Guasones nunca fue una banda masiva. Con los años se fue a convertir en una banda popular, pero nunca tuvimos masividad. Entonces nosotros siempre lo llevamos bien porque tratamos disco a disco de dar un pasito adelante, de mejorar nuestros conciertos. Tuvimos la suerte, en tantos años, de poder viajar por todos lados. Pero creo que es algo normal para nosotros, común, porque siempre fuimos, nunca dimos un paso tan grande. Siempre fuimos a poco. No, es algo muy lindo porque, imaginate que nosotros somos una banda de La Plata, donde arrancamos a tocar en La Plata, a poquito fuimos yendo a la costa, en los primeros años. Después fuimos a Buenos Aires, y así pasaron 30 años donde hemos tocado en lugares increíbles. Cuando la gente te da esa devolución en un show en vivo, a vos te agarran una emoción tremenda, porque sí, valió la pena. Desde esos primeros conciertos hasta el día de hoy, es algo increíble y somos muy agradecidos. Yo soy muy agradecido de eso porque, en realidad, uno hace música para que la gente se divierta y poder mantenerlo durante 30 años con un público que te viene a ver desde siempre, con un público nuevo, eso no tiene precio. Somos muy agradecidos. Sí, lo imaginé porque, de pibito, ya a los 12, a los 13, cuando empecé a tocar, yo ya sabía que me iba a dedicar a eso. Pasé miles, trabajamos de cualquier cosa, yo trabajé de cualquier cosa, los chicos de la banda también, pero lo logramos, laburé de albañil, en kioscos, en almacenes, fui vendedor en la calle, un montón de cosas hice, de todo, de todo, de todo. Después, con los años, empecé a dar clases, empecé a dar clínicas, ya más dedicándome más a la batería, pero la verdad que siempre, y siempre estoy experimentando y haciendo proyectos nuevos, de cosas que a veces tienen que ver con la música y a veces no, eso me motiva bastante. Un baterista, de rock, una persona común y corriente, que hace canciones, que toca la batería, y nada, que trato de vivir día a día, divertirme, disfrutar a la familia, a mis amigos, y eso solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!